Yo discutía esto con mi marido, Figueres, diciendo, pero ¿cómo puede ser en el siglo XX las mujeres no votan? En este momento yo empecé mi campaña. Yo iba a salvar a las mujeres de Costa Rica y darles el voto. Les cuento un secreto. Yo creo que él empezó la revolución de 48 solo para calmarme. Es una lucha sin fin, pero yo soy mucho más optimista. Y yo creo con todo el corazón que los chiquitos del futuro van a pesar de todo, van a ganar la libertad de todos llegando a la fin de la lucha. Gracias. 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 Gracias.